McDonald's dejar a Rusia tras más de 30 años de actividad e inicia la venta de su red de restaurantes, integrada por 850 locales, una decisión que supondrá para la multinacional un cargo de entre 1.150 y 1.340 millones de euros, según ha anunciado la compañía. A principios de marzo, como consecuencia de la guerra de Ucrania, la multinacional confirmó el cierre temporal de sus 850 restaurantes en Rusia, así como la interrupción de sus actividades en el país, donde cuenta con unos 62.000 empleados. Ahora la compañía decide salir definitivamente de Rusia, ya que, en su opinión, la crisis humanitaria causada por la guerra en Ucrania y el imprevisible entorno operativo que la precipita le han llevado a concluir que la continuidad del negocio en Rusia ya no es sostenible ni coherente con los valores de McDonald's. Como parte de la decisión de abandonar el negocio, la compañía está tratando de vender toda su cartera de restaurantes en Rusia a un comprador local.